Las piernas deben estar dobladas, veis como estoy, los pies alineados con tus rodillas y tus caderas, con ese trocito de separación, vas a dejar los brazos en el suelo y mirad, cuando vaya a subir, voy a activar toda la zona perineal, en la zona abdominal también que esté activa y los glúteos, ¿vale? Esta parte baja de nuestro cuerpo, todo el cinturón abdominal, activo, trabajando y ahora colocas la pelvis en retroversión, hacia adelante y hacia arriba y desde aquí comienza como si estuvieras vértebra a vértebra separando toda la columna del suelo. Con los glúteos bien activos haces fuerza y empujas hacia arriba las caderas, hasta que te quedas apoyado o apoyada solo con los hombros. Mantengo aquí unos instantes e intento arquear todo lo que pueda la columna. Intenta juntar las paletillas de la espalda para arquear también la parte alta. Ahora abro los hombros, separo las paletillas otra vez y voy bajando poco a poco. Vamos a hacerlo un par de veces más, muy despacio y de manera consciente. Vale, activa zona perineal, abdomen y nalgas, pelvis en retroversión, hacia delante y hacia arriba y sigue, sigue separando toda la columna del suelo. Un poquito a poco. Cuando veo que me quedo apoyado o apoyada con los hombros, echo un hombro hacia atrás, hago el gesto para que las paletillas se rejuten un poco y sigo arqueando, elevando hacia arriba las caderas, el pecho bien abierto, el mentón hundido al final del cuello, nalgas bien fuertes. Y otra vez, abre hombros, separa paletillas y vas bajando poco a poco, de éste grave entera, toda la columna al suelo. Dale así movilidad. Bien, en esta tercera repetición mantendremos 10 tiempos. Activa zona perineal, largas y abdomen, bien fuerte, pelvis hacia delante, hacia arriba y otra vez, poco a poco. Voy moviendo toda la columna, me queda apoyada con los hombros, he hecho un hombro hacia atrás y luego el otro, con la intención de juntar más las paletillas. Pongo mucha fuerza en las largas y sigo empujando arriba, todo lo que puedas. Vale, y ahora mantengo ahí, cuento 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abro los hombros, separo las paletillas, poco a poco, bajo toda la columna al suelo. Cuando ya la tengo en el suelo, abrazo las piernas. Las abrazo con ganas. Empujo los muslos hacia la plome. Presiona, empujo las rodillas hacia todas. Mantengo un poco aquí y después de esto, una mano a la rodilla, separo un poco y balancero. Bien, una noche estoy en el centro, paro ya, dejo los pies en el suelo, abro los brazos en cruz, pies juntos, rodillas juntas y ahora balanceo las piernas. Rodillas y pies juntos. Ya sabéis que en clase este siempre lo hemos hecho. Va muy bien. Ahora la columna. Abre el pecho, estira la axila. Ya más movilidad. Ya más movilidad. Pero lleva el movimiento al máximo. Todo lo que puedas, estiras toda la pierna pegada en el suelo y la de encima empuja para estirar más. Seguimos. Y ya por última vez hacia cada lado. Y ya. Vuelves al centro y mira ahora. Te dejas caer con las piernas dobladitas hacia el lado derecho. ¿Vale? Apoyas la mano en el suelo y despacio, despacio, nos sentamos. Vale. Vamos a sentarnos y a estirar las piernas. Cuando nos sentamos en el suelo, acordaos que siempre nos sentamos en el suelo de peinar hacia atrás las piernas. Ahora, vamos a coger la pierna derecha doblada hacia aquí y dejas caer la rodilla hacia el suelo. Vamos a hacer ahora una secuencia dinámico y luego mantenemos. A ver si puede ser en un ángulo de 90 grados. Aunque se te quede la rodilla subida un poco, no pasa nada. Voy a ir abajando. Bien. Y ahora giramos el tronco hacia adelante. Cuando tenemos la pierna izquierda, inspiras, estiras los brazos, estiras la espalda, exhalas, 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 exhalas hacia adelante. Inhalas, haz fuerza con el abdomen, empuja el ombligo hacia adentro, sube arriba y cuando exhalas, giras hacia la derecha, giro la cabeza hacia atrás. Inspira, vuelves al centro, elevando los brazos, exhalas, flexión hacia adelante, inhalas, elevas tus brazos, elevas el tronco, exhalas, giras hacia la derecha, empuja con el hombro derecho hacia atrás, gira la cabeza, inspiras, expiras, lejos las manos, inspiras, expiras, gira bien, alarme un poquito más, sin levantar las caderas, inhalas, y ahora es cuando mantengo, exhalo, vale, si llego con facilidad a cogerme el pie no pasa nada, pero puntos a tener en cuenta, ah, te coges el pie, perdón, paso, primero, si no llevas, coges la correa, y las manos tienen que estar a la misma altura, ahora sí, no hay que doblar la espalda, ni redondearla, todo lo contrario, estira, separa las vértebras, abre el pecho, relaja los hombros, y a la medida que puedas, con tu columna bien estirada, intenta bajar los hombros, y abrir el pecho, vale, mantenemos aquí, cuento diez tiempos, pero tú respirar, observa tu respiración, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vale, suelta, inhala, eleva los brazos, y ahora, el brazo izquierdo que cruza por delante, y apoyas tu mano en la rodilla derecha, mano derecha detrás, entre las dos caderas, atención, no levantes las caderas del suelo, empuja con el hombro derecho hacia atrás, y gira tu cabeza, mantén ahí, mantén, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vuelves al centro, eleva la rodilla, estira, cambio, arraza la pierna izquierda, y gira, inspiras, expiras, flexiona hacia adelante, inhalas, exhalas, inhala, exhala, exhalas, inhala, exhalas, inhala, arriba, exhalo, inhalo arriba, exhalo, y giro, inhalo arriba, ahora mantengo, exhalo, vale, si no llego al pie, cojo la correa, estiro bien la espalda, hombros bajitos, tórax abierto, mantén ahí, respira, de manera consciente, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, inhalo, arriba, exhalo, giro, brazo derecho, cruz adelante.